Las marchas de hoy también están convocadas por uno de los grandes sindicatos de Colombia, la CUT, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Su presidente es don Fabio Arias. Señor Arias, bienvenido. Buenos días. Néstor, buenos días para usted y toda la audiencia de... Gracias. Señor Arias, ¿qué reporte? Veo que ya comenzó a llegar la gente en diferentes ciudades del país, pero especialmente en Bogotá. ¿Usted está en dónde en este momento? En este momento estoy aquí en el búnker de la Fiscalía, sí señor. ¿Y qué está viendo? ¿Cómo está la protesta? No, está llegando mucha gente de diversas organizaciones sindicales y evidentemente ya están aquí maestros, hay gente de las electrificadoras, hay gente del SENA, hay gente de los sindicatos de la salud, que están obviamente aceptando el llamado que hicimos desde la Unitaria de Trabajadores para estar aquí toda la mañana en el búnker de la Fiscalía. Vale. ¿Esto de hoy es fundamentalmente de funcionarios públicos, señor Arias? No, señor. Aquí hay sectores privados, los trabajadores de Sintralecol y los trabajadores de la salud. Unos son del sector público, pero otros también son del sector privado. Vale. Dicho eso, ¿cuál es el motivo por el que están ustedes hoy allí, si usted quiere explicarnos el sentido de estar frente a la Fiscalía en este momento? Hombre, especialmente porque nosotros consideramos que el fiscal general Francisco Barbosa está en una actividad que nosotros hemos llamado, y también la ha llamado el presidente de la República, Gustavo Petro, de una ruptura institucional. Un quiebre en lo que debe ser el trabajo y las competencias de las instituciones. Y desafortunadamente la está haciendo el fiscal Francisco Barbosa y lo está haciendo especialmente tratando exactamente de generar una ingobernabilidad en el país para ver cómo desalojan de la presidencia a Gustavo Petro. Y esto tiene que ver, obviamente, con la vida democrática del país. Y eso a nosotros siempre, siempre nos ha importado. De eso le quería preguntar. Un amigo suyo aquí, don Aurelio Suárez, me estaba diciendo que es la primera vez que el sindicalismo marcha siguiendo instrucciones del gobierno. ¿Eso es cierto? Hay que decirle a Aurelio que no es cierto. Sí, la otra vez el gobierno de Álvaro Uribe Vélez convocó a una gran marcha contra las FARC. Y en ella participó Marcelo Torres, ¿no? Y muchos de nosotros también marchamos ese día. Fabio, en ella participó Marcelo Torres, ¿no? Otros no marchamos. Carlos Gavilla no marchó en esa marcha. Carlos Gavilla no fue en esa marcha. La Central Unitaria de Trabajadores, Aurelio, no más. La Central Unitaria de Trabajadores marchamos. Entonces, no es cierto que sea la primera vez. Ha habido otras oportunidades. Muchos no marchamos, ¿no? Si la esencia de lo que está en discusión, si la esencia de lo que está en discusión es la democracia, nosotros participaremos siempre en ella. Y este es el motivo de lo que hicimos en esa otra oportunidad y lo que estamos haciendo en el día de hoy. Se lo pregunto de otra manera, señor Arias. Entonces, los grandes sindicatos, la CUT, las grandes centrales obreras, ¿están aquí movidas por el gobierno o por intereses políticos del gobierno? En eso, la Central Unitaria de Trabajadores, respondo por ella. Sí. Hemos respaldado este gobierno. Estamos persuadidos y convencidos de que este es un gobierno distinto a todos los gobiernos anteriores, de la extrema derecha de Uribe y de todas las instituciones neoliberales en las cuales está involucrado también Santos y obviamente el gobierno de Duque. Sí. Entonces, hemos coincidido con el gobierno en evidentemente reclamar la vigencia de la democracia en el país y oponernos a una ruptura institucional de parte de las instituciones de la Nación. Y por tal motivo coincidimos y entonces nos movilizamos. Porque nosotros sí creemos en la movilización como un elemento de salvaguardar la democracia. Sí. Señor Arias, y si la protesta es contra el fiscal, usted se ha enterado, ustedes han enterado, alguien les ha dicho que el fiscal termina su periodo mañana viernes? Lo termina el lunes exactamente, el lunes exactamente, pero no importa. Sí. Sí, claro que lo sabemos. Y el propósito de la fiscalía es dejar, encargar a la señora Marta Mancera, que es, así como se dice, la gobernación del fiscal Francisco Barbosa en cuerpo ajeno, con unos vínculos muy cuestionados de la señora Marta Mancera. Vale. Y por eso entonces no dudamos de decir exactamente que ese proyecto va a continuar desafortunadamente ahora en cuerpo ajeno. Y esa pretensión obviamente que queremos mostrarla y hacerle ver al país que, por lo menos, las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario y otras series de organizaciones sociales no estamos de acuerdo con eso. Sí, doctor Arias, ¿por qué es coincidencia que esta marcha inicialmente haya sido convocada como punto final la Corte Suprema de Justicia y a última hora se haya cambiado después de la reunión del presidente Petro con el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es coincidencia el cambio de planes? Antes de que se reuniera el presidente de la República, Gustavo Petro, con la Corte Suprema de Justicia, nosotros ya habíamos tomado la decisión de venirnos aquí para el búnker de la Fiscalía. Ah, pero ¿la habían tomado o no se la habían comunicado al país? No, no, ya no se la habíamos comunicado. Revise usted nuestros flyers. No, 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 no. Revise usted nuestros flyers de esta semana y se da cuenta de que antes de la reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente de la Corte ya habíamos convocado a las fiscalías en todo el país. No, pero no discutamos eso, don Fabio, porque usted sabe que no es cierto. La reunión del presidente con el presidente de la Corte Suprema de Petro y del magistrado Chaverra fue antier en la noche y a esa hora la convocatoria todavía era con destino final Plaza de Bolívar frente al Palacio de Justicia. Después de la reunión, ayer modifican el recorrido. No, 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 con toda tranquilidad, ya lo habíamos modificado anteriormente. ¿Y cuándo lo habíamos modificado, don Fabio? Lo modificamos el día martes. ¿Y a petición de quién? Nosotros tuvimos una reunión del Comando Nacional Unitario el día martes 6 de febrero a las 7 de la mañana en Codema para mayores señas. Ok. ¿Y a qué horas tomaron la decisión de cambiar el recorrido? A las 7 y media de la mañana. Antier. Del martes 6. No, del martes 6. Sí, sí, sí. La reunión del presidente Petro con el magistrado Chaverra fue en la noche. ¿Pero y por qué tomaron la decisión, don Fabio? Hombre, porque nos pareció que el aspecto principal de esta circunstancia estaba era vinculado a las actuaciones de quiebres institucionales de la Fiscalía. Y digamos que la Corte Suprema de Justicia, pues no tiene todavía ninguna vinculación respecto al tema. Y entonces dijimos, vamos a enfatizar que el problema central hoy es la Fiscalía, no la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que el sábado... Eso suele suceder en las discusiones políticas. Sí, y es válido, es válido. Y pues muy rápidamente, en muy corto tiempo, y de manera súbita se logró la deliberación. Y bueno, es válido, don Fabio. Pero fíjese los volantes que estaban repartiendo hasta el lunes pasado. Gran plantón para exigir la elección del fiscal. Vamos a la Corte Suprema de Justicia en defensa de la libertad y la Constitución del 91. Numeral, elección de fiscal ya. Fecha, 8 de febrero, horario 9 a.m. Lugar, Corte Suprema de Justicia. Seguimos en solidaridad con Palestina, la ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, perfecto, usted tiene razón. Este player circuló, pero inmediatamente el día martes a las 7 y media de la mañana tomamos otra decisión que nos pareció más aceptable, más conveniente, más pertinente. Y desde el punto de vista político, acertado en el punto de que nuestra contradicción hoy mayor es con la fiscalía. Y lo hicimos, yo creo que ahí no hay ninguna cuestión que criticar. Estábamos en una situación, hicimos una discusión y tomamos otra decisión que es la que hoy estábamos desarrollando. Todos en la vida tenemos derecho a cambiar en algún momento de la vida posiciones. Y eso es lo que hemos hecho. Vale, es que hay diferentes flyers, como dice usted, diferentes volantes que están circulando. Hay unos un poquito, yo no sé si estos son de su autoría, don Fabio, quiero decir de los sindicatos, que hablan de evitar una guerra civil. ¿Usted los conoce? No, no lo conozco. Ok. Sí, bueno, es que hay... No lo conozco. Esto es como en Botica, aquí hay de todo. Y hay diferentes tonos alrededor de la convocatoria de hoy. Claro, el movimiento sindical es pluralista, Néstor, es muy pluralista. ¿Pero usted cree, don Fabio, en esa premisa, que la elección de fiscal evitaría una guerra civil? ¿Ustedes están en eso? Por lo menos se evita una ruptura institucional. Y está bien que en Colombia nos proclamemos y prevengamos una acción de ese tamaño, porque obviamente uno sabe dónde empiezan las cosas, pero no dónde terminan. Por tal motivo, y quien haga esa predicción, pues, está pensando en otra cosa. Nosotros estamos pensando en que eso no suceda. No, en democracia uno sabe cómo... Al contrario, en democracia uno sabe cómo comienzan y cómo terminan. En democracia. Bueno, no necesariamente, pero bueno, no importa. Sí, el aspecto principal es que nosotros estamos hablando de que no aceptamos las pretensiones de una ruptura institucional en el país y queremos que, por lo menos la voz de hoy, la voz de nosotros, se oiga hoy en toda Colombia. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el fiscal. Sí, don Fabio, ¿la no elección de fiscal por parte de la Corte Suprema al día de hoy sería considerado por ustedes como una ruptura institucional? Pues bueno, esperemos exactamente a ver qué hace la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy y valoraremos exactamente las razones que hayan tenido para elegir la nueva fiscal. Ahí se puede hablar otra cosa. Vale. Señor Arias de la CUT, le agradezco estos minutos. Les deseo mucha suerte el día de hoy. A usted muy amable, Néstor. Buen día para todas y todos.